Hoy toca el análisis del Redmi Note 7 by Xiaomi. Si en algún momento solo digo Xiaomi, saben que esta marca se acaba de independizar, que es Redmi, y está bastante orientada a la gama media, aunque hay rumores que sacarán un gama alta. La mayoría saben que este equipo está caracterizado por tener una excelente relación precio-calidad. Y para los que se pregunten, ¿cómo trajiste este celular mediante un importador? En la descripción te dejo un link, te va a llevar a un foro, ahí te vas a poder contactar con él, y si vas de mi parte te van a hacer 8% de descuento total en la importación. No en el monto del celular, sino en el costo de importar. Sin dar muchas más vueltas, te recuerdo mis redes sociales por acá si me querés seguir. Y una vez dicho esto, comencemos con el video. Xiaomi de a poco comienza a seguir una misma línea de diseño en su gama media, con pequeños cambios entre generaciones. En su frontal, lo más notorio es un notch tipo gota. Personalmente, no me disgusta ni molesta. También incorpora un parlante para llamadas en la división entre el cristal y plástico. Si querés ocultar el notch, días atrás lanzaron una actualización que, por algún motivo, sacaron la opción de ocultar el notch, entonces en este momento no se puede. Solo queda esperar, seguramente con una actualización pronto lo pueden arreglar, y seguramente daba algún fallo. Notamos asimetría en su frontal, ya que hay más espacio en el borde inferior que superior. Y si vemos detalladamente, en su parte inferior tiene un LED. Funciona para notificaciones y el estado de carga. Sin embargo, no es RGB y la configuración es súper limitada. Si pasamos al posterior, tiene doble cámara, flash LED debajo del cristal, bien ahí, sensor de huellas y logotipo de esta nueva marca. Sus laterales están construidos en plástico y lo demás en cristal. En mano es bastante cómodo, ya que tiene un leve acabado curvo 2.5D, su grosor es reservado y eso sí, transmite cierta robustez por su peso. Un punto que no me gustó para nada es su cámara. Está muy sobresalida del cuerpo. Y también agrego que esta funda que incorpora en la caja, que es de 0.3mm, que por cierto la pueden ver más detallado ahí en su unboxing, justamente no protege ni la parte frontal ni la parte trasera, ya que primero toca en la superficie de apoyo la cámara o la pantalla. En cuanto a los laterales, lo más relevante en su parte superior es el conector de 3.5mm, muy bien ahí, y el emisor infrarrojo. Y en el otro extremo, en la parte inferior, tiene USB-C, parlante altavoz y un micrófono. En cuanto a la paleta de colores, no es tan amplia, ya que solo está disponible en color negro, azul o Twilight Gold. Por ejemplo, este es el color azul, pero está súper bien logrado con un tipo de degradé. El Twilight Gold también, ya que es un tipo de degradé en color rojo. Y por último, el negro no tiene degradé, pero es bastante más elegante. Tengo una queja que no es menor, en mi uso diario me molestó bastante, y son sus sensores de proximidad. No están centrados, sino que están tirados hacia la derecha. Y por ejemplo, a la hora de una llamada o escuchar un audio de WhatsApp mediante el parlante para llamadas, lo colocamos de esta forma, ¿no? Y generalmente se hace con la mano derecha. ¿Cuál es el problema acá? Que al colocarlo de esta manera, los sensores de proximidad están tan tirados hacia la derecha que detecta que yo me alejé del teléfono y se enciende la pantalla y ya me ha pasado varias veces de, por ejemplo, cortar sin querer una llamada, ya que mediante el contacto que hace con mi cara, aprieto el botón de finalizar llamada. ¿Cuál es la solución más lógica? Escuchar el audio o una llamada con la mano izquierda, pero bien tirado hacia abajo. Es decir, de esta manera, bien hacia abajo, así el sensor de proximidad justo queda en la oreja. Tiene un panel LTPS LCD de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+. Xiaomi hace mucho tiempo en la gama media nos tiene acostumbrados a paneles muy buenos en todo sentido y realmente este no es la excepción. La reproducción de colores es la adecuada, el brillo mínimo como el máximo son correctos, ya que de noche disminuye el brillo hasta el punto de no molestar y en el día se puede ver perfectamente a pleno sol. En lo que respecta a balance de blancos, es un poco cálido, pero se puede configurar a nuestro gusto. Un detalle a considerar es su barra de estado. No finaliza donde termina el notch, sino que sigue un par de milímetros y puede ser molesto en algunas aplicaciones. Les comento un pequeño error que, aclaro, antes que nada, no es mi unidad, sino que la mayoría de usuarios lo han reportado en el Redmi Note 7. Básicamente, al colocar un fondo de pantalla blanco, o en el otro caso estar en configuraciones, en la parte inferior se puede ver una pequeña sombra en el borde. Esto en el día a día no es molesto, pero está ahí, está bueno aclararlo. Y ahora sí, para finalizar, hablemos sobre su audio. Su calidad está bien, pero considero que no han mejorado con respecto a las generaciones anteriores o incluso contra el Mi A2 Mi 8 Lite. Es más, aprecié que el audio es un poquito enlatado. Ojo, con esto no quiero decir que se escuche mal y realmente a este celular no le podemos pedir más por el precio que tiene. También incorpora aptX HD. Permite mejorar la experiencia de audio cuando conectamos un parlante o auriculares de forma inalámbrica. En cuanto al software, tiene MIUI 10 basado en Android 9 Pie. Un sistema muy bien optimizado, pero con mucha controversia en cuanto a las notificaciones. Si sos usuario de Android hace muchos años, te va a molestar el hecho de que en la barra de estado no aparezcan los íconos de notificaciones durante más de 5 segundos. Aclaro, ya activé la opción para que aparezcan las notificaciones, pero de igual manera no aparecen. En cuanto al hardware, tiene 3 variantes. 3 GB de RAM con 32 de almacenamiento interno, 4 y 64 o por último 6 y 128. De igual manera, se puede ampliar mediante microSD el almacenamiento hasta 256 GB. Incorpora un microprocesador Snapdragon 660 con su GPU Adreno 512. Esta combinación de hardware y software la vimos en el Mi 8 Lite, donde da un performance muy bueno y mueve lo que sea. Si es verdad que la mayoría esperaban un procesador poco visto con más potencia como un Snapdragon 710 que incorpora el Mi 8 SE. De igual manera, esto hubiese supuesto un cambio de precio y algunos iban a estar contentos y otros no. A ver, hay que aprender que no siempre se puede satisfacer a todos. Sin embargo, como dije al principio, este procesador otorga una experiencia de uso diaria excelente. Así mismo, la administración de RAM es perfecta. Tengo el modelo de 4 GB de RAM y no me ha dado problema alguno. Corre cualquier tipo de juegos, desde los más básicos hasta los que requieren más potencia como el Asphalt 9. Colocando al máximo los gráficos, no hay caídas de frames y se mantiene a 30 FPS. En lo que respecta a software, están bien logradas las transiciones y rara vez hay tirones. Y por último, para atender a los benchmark, da 145.000 puntos en AnTuTu. Aún está el dilema de, mientras más megapíxel es mejor, el caso de Redmi Note 7 es el siguiente. 48 megapíxeles para su sensor principal. Este permite combinar 4 píxeles pequeños para obtener un píxel de mayor tamaño. Esto genera más nitidez y luminosidad en la imagen. Sin embargo, si querés sacar la foto en 48 megapíxeles, debés acudir al modo Pro. La desventaja de esto es que la luminosidad será inferior. En condiciones de buena luz, como era de esperarse, su cámara es muy buena. Posiblemente entrando en el top 5 de la gama media. La reproducción de colores es bastante vibrante y para mi gusto, un poco de más. La nitidez es correcta, pero el rango dinámico no es lo más amplio que veremos en esta gama. Es más, considero que levanta mucha luz en sombras y esto puede generar una foto bastante artificial. De todas formas, esto lo podemos solucionar con la Gcam. Te recomiendo ir al Instagram del canal, donde coloqué una historia destacada dedicada solo a un versus entre la aplicación stock y la Gcam en el Redmi Note 7. En lo que respecta al modo retrato, han mejorado bastante, pero aún falta algo. Considero que las sombras son muy, muy oscuras y estamos en el otro extremo que dije anteriormente. Ahora no levanta para nada la luminosidad de las sombras. Hay un avance bastante apreciable en cuanto al recorte y efecto blur. Incorpora un modo nocturno donde la foto tiene menos luz, pero más detalle. Asimismo, no está para nada a la altura de un gama alta, pero se nota el avance que han tenido en la gama media en cuanto a fotos con poca luz. Su cámara delantera con buena luz se comporta bastante bien. Sin embargo, si configuramos las fotos con un contraste medio, tiene poco contraste, pero si lo configuramos con contraste alto es demasiado, no hay un punto medio. De todas formas, la calidad y reproducción de colores es correcta. De forma stock, graba máximo en 1080p a 60 frames. Cuenta con estabilización digital, pero solo en 1080p a 30 frames. Si instalamos la Gcam, tenemos la posibilidad de grabar en 4K a 30 frames, obviamente sin estabilización, y se puede perder un poco de calidad de imagen al no tenerla estabilizada. Considero que la grabación de video es el punto más negativo de este celular por su calidad como estabilización, ya que presenta un pequeño efecto gelatina. En cuanto a conectividades, tiene Wi-Fi Dual Band, GPS, LUNAS, Bluetooth 5.0, RAID FM y giroscopio. No incorpora NFC y sin osos de Argentina pasa directamente a este minuto. Te comento que el 4G en Argentina va a funcionar bien en este equipo, ya que la versión global incorpora la banda 4 y 7. Falta la 28, pero generalmente ya no se utiliza demasiado. Por ejemplo, en un Moto G7 Plus capta 4,5G con 8 antenas en mi zona, y este capta solo 4G con 5 antenas como máximo, pero de igual manera funciona perfectamente. El sensor de huellas lo tiene en la parte trasera, funciona bastante rápido, al igual que reconocimiento facial, ojo, si sos de Argentina tenés que colocar al menos la región de India, Hong Kong o ya se puede España. Y te comento que funciona rápido, pero en condiciones de baja luz rara vez va a funcionar, y si te colocas lentes ya directamente no funciona. Y por cierto, estos dos desbloqueos son bastante rápidos, pero considero que en el Mi 8 Lite es un cachito más rápido. Tiene 4000 mAh, una capacidad más que suficiente para llegar al final del día e incluso extenderse al día siguiente. Ten en cuenta que si no te da una buena autonomía, te recomiendo desinstalar todas las aplicaciones que vienen preinstaladas por parte de Xiaomi. Soporta carga rápida Quick Charge 4.0, pero en su caja no incorpora un cargador de carga rápida, es más, tiene una salida de 5V a 2A. Primer pregunta, ¿qué me gustó de este equipo? Primer punto, su hardware, es más que suficiente para tener una buena experiencia diaria de uso. Segundo punto, su panel, a pesar de tener esa pequeña falla de sombras, realmente está bastante bien. Tercer punto, la autonomía, te permite llegar fácilmente al final del día. Cuarto punto, el diseño, a pesar de tener bordes de plástico que sí puede ser un reproche, está bien construido y realmente es muy cómodo de mano. Quinto punto, su cámara trasera, tenía expectativas bastante altas y pudo cumplirlas. Y por último, que es un agregado, emisor infrarrojo y jack de 3,5 milímetros. Y ahora, ¿qué no me gustó de este equipo? Realmente, lo peor que vi fue esto de la pantalla que nombré recién y también las notificaciones. También podría decir no tiene NFC, no tiene protección contra salpicaduras, la calidad audio podría ser mejor e incluso incluir parlantes estéreos. Pero si vemos el precio del modelo de 4GB RAM y 64, que no es el básico, está por debajo de 200 dólares. Yo todavía no entiendo cómo ofrecen equipos tan buenos por un precio muy bajo. Realmente la gama media, como dije en el review del Moto G7 Plus, que por cierto también se los dejo por acá. Dije que el mercado y la gama media era muy amplio y sin dudas Xiaomi lo domina. Ahora cada vez que me pregunten, che, ¿qué equipo me recomendás por debajo de 200 dólares o que ronde ese precio? Redmi Note 7. Obviamente si tenés un Mi 8 Lite y querés pasar al Redmi Note 7 por la batería, no te lo recomendaría tanto. Pero bueno, eso ya es cosa tuya, tal vez pronto se venga una comparativa. Recordá que si querés importar este celular, link en la descripción. Si vas a nombre de Iván Moulioli o TecnoSmart te van a hacer un descuento. Y ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó, pueden dejar su like, pueden suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.